Hablas de propuestas, lo primero que uno piensa es en los temas, los temas fundamentales que preocupan y ocupan a la sociedad y a las comunidades, seguridad, desarrollo económico, desarrollo social, los temas básicos en educación, en salud, en infraestructura, en apoyo al campo. Ahí hay, desde luego, una serie de ideas, de programas, de proyectos, de propuestas que se pueden sintetizar en una página o hacer libros enteros por cada uno de los temas y de los subtemas. Yo antes que entrar a eso te diría que son dos actitudes, actitudes, antes que entrar al tema de los temas, valga la redundancia, que es el tema de acuerdos, tenemos que hacer acuerdos sustanciales y la cercanía con la gente. Y la cercanía con la gente no nada más estarla saludando. Es realmente, afortunadamente hoy en día tenemos una sociedad organizada muy viva, en las cámaras, en las sociedades de padres de familia, en los comités de vecinos, en los grupos de interés, en las asociaciones, en las ONGs, que nos hacen, no solamente la tarea, sino al revés, nos pican la cresta para que los servidores públicos podamos estar y hacer cosas. Y en vez de molestarnos por las iniciativas ciudadanas, lo que tenemos que hacer es agradecer que estén y que nos cuestionen, pero también, cuando damos la cara, y me ha pasado, la gente apoya. La gente está pensando cuando se organiza en el bienestar de su comunidad. Yo creo que esos dos principios deben de regir un gobierno. Acuerdos, muchos acuerdos, y contacto directo con la gente, y desde luego comunicación. Los grandes temas. Pues yo, en este momento, si bien es cierto, hay dos grandes temas que se manejan como prioridad, y más dado los tiempos que estamos viviendo, inclusive complicados por la recesión de la economía americana, estamos hablando de dos fundamentales. Seguridad pública, que impacta desde luego, y además ya venimos atrás con rezagos y con cosas importantes. Y economía, sí, pero economía focalizada más ahorita al tema del empleo. No solamente el empleo en lo que es la generación de ellos, sino ya ahorita estamos hablando en la protección de los que están. Aparte de que tenemos que seguir generando más. El empleo y la seguridad deben de ser las prioridades absolutas de los tres niveles de gobierno, cuando menos 2009 y 2010. es nunca dejarlos de lado. Pero ahorita, que estamos viviendo una situación atípica y extraordinaria en Estados Unidos, y que desde luego naturalmente impacta a nuestro país, tenemos que tener medidas muy claras, los tres niveles de gobierno para proteger el empleo y para fomentarlo. Y ahí hay planteamientos muy concretos. No voy a decir nada nuevo que no esté proponiendo ahorita Veracruz, Sonora, Chihuahua, municipios, estados y la misma federación. Tienes que apoyar el circulante, y sobre todo a las economías regionales. Tienes que apoyar a la pequeña y mediana empresa. Tienes que fomentar, y no es dinero perdido con créditos, o inclusive con fondos especiales, la economía de la gente, porque eso, precisamente ese circulante, te mantiene. Tienes que hacer propuestas dentro de la ley de ingresos, tanto la municipal como la estatal y a nivel federal, de incentivos a las empresas, no que inviertan tantos o cuantos millones. No. Si no funciona el número de empleos. Una determinada empresa, dependiendo de la circunstancia regional, puede ser una inversión de 2 millones de dólares y proporcionarte 500 empleos. Y otra empresa puede venir con 100 millones de dólares y proporcionarte 30 empleos. Tenemos que basarnos, fundamentalmente, en el tema de los empleos. Nosotros, en Hermosillo, cuando ya veíamos que venía la crisis, hicimos reformas a la ley de ingresos, que inclusive la manejamos desde el 2007, en el sentido de los impuestos predial, traslado de dominio y otros, dimos descuentos, estamos dando descuentos hasta más del 100% a gente que le dé empleo, lo sostenga, el número de empleos de las empresas, que se los dé a gente de la tercera edad y gente con discapacidad. Yo creo que la prioridad fundamental, y no estoy hablando del gobernador que llegue en septiembre, estoy hablando ya desde ahorita, y así lo estoy viendo y creo que el gobernador lo tiene muy claro, es proteger el empleo. Y desde luego, una parte fundamental en el gasto público es la infraestructura. ¡Qué bueno que se hicieron obras de infraestructura en este año pasado! Lástima que nos detuvimos tanto, pues por lo que ustedes quieran, intereses en el Congreso del Estado, la controversia que ahí hubo, pero qué bueno que ha habido comunicaciones, qué bueno que ha habido infraestructura, qué bueno que se le está apostando a eso, pero fundamentalmente ahora, además de la infraestructura, tenemos que abocarnos a dar facilidades a las pequeñas y medianas empresas de todo tipo, desde fiscales, créditos y fondos. Y en el tema de seguridad pública, yo estoy, porque además ahora sí se los digo, lo he vivido y además fueron los hechos, sí es importante hacer acuerdos, federación, Estado y municipio, en recursos, en operaciones y en prevención. En el municipio de Hermosillo, afortunadamente nos adelantamos en el 2007, hicimos acuerdo con el gobierno del Estado, doblamos el número de patrullas, generamos más policías, generamos más incentivos para las policías, fortalecimos nuestros cuerpos policíacos y tuvimos ya resultados en el primer año y afortunadamente el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados Particulares,